Para Carlos Pimentel, vocero de la Marcha Verde y miembro de Participación Ciudadana, la entrega incompleta de la declaración jurada de patrimonio constituye una falta grave por parte del mandatario. Mientras el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia demandó de la Presidencia de la República el esclarecimiento de lo ocurrido. Es lamentable que la Cámara de Cuentas reciba y acepte declaración de patrimonio con documentación faltante. Es bueno que la Cámara de Cuentas, como responsable de aplicación de la Ley de Declaraciones Juradas de Patrimonio, pueda cumplir su rol y sus funciones y exigir a todo funcionario que no ha presentado su declaración o que la ha presentado incompleta porque no ha entregado toda la documentación que debe soportar la misma, pues que lo hagan a la brevedad o sino que proceda a aplicar lo que establece la ley en la materia. Yo creo que el presidente valdría la pena que lo aclare, sobre todo su vocero. Porque yo creo que es desde la primera magistratura que se deben de mandar los mensajes, sobre todo a quienes ocupan posiciones públicas en la administración. Asimismo pidieron la destitución de los funcionarios que no hayan cumplido con la Ley de Patrimonio. Al tiempo que resaltaron, esta ley tiene serias debilidades para establecer regímenes de consecuencias. La Cámara de Cuentas se ha convertido en un órgano receptor de declaraciones de patrimonio y no han hecho ninguna labor de verificación de las declaraciones. Por eso, la debilidad del sistema de declaración de patrimonio en la República Dominicana. Una excelentísima oportunidad en esta ocasión de que el presidente de la República, frente a esa violación flagrante a la ley, destituya a quien no haya cumplido con lo que establece la Ley de Declaración Jurada. La información de que Danilo Medina, algunos de sus funcionarios y varios legisladores entregaron declaración de bienes incertificado de la Dirección de Impuestos Internos, la recoge el Programa para Estudios de Desarrollo Dominicano de la Universidad Católica Madre y Maestra. Sila Dizaquino les informó.